Esperemos que no falle, venga. Eh... ¡Ay! Sabía yo que faltaba algo. Pero no se me ocurría el qué. Esto. Voy a hacerle que aparezca. Es importante. Ok. ¿Sabes qué? Empezamos directamente. ¡Hola! Buenas a todos, vamos. ¡Ajá! ¡Hola! Seguir haciendo speedruns de Super Mario 64. Pero no pasa nada porque hoy definitivamente es el día. Ayer, por desgracia, no pudimos hacer ningún speedrun. Hoy sí, hoy va a ser definitivamente el día. Y ya hoy completaremos los 25 minutos sin lugar a dudas y todo lo demás y todo va a salir de verdad de deporte. Así que... Esta es de prueba. No, pero esta va a ser la buena, ya lo veréis. La primera del día siempre es la mejor, el resto son todas una chapuza, yo no sé cómo. A por ellos. Pero bueno, acabamos de hacer 25 minutos y ya por fin pasaremos a otra cosa. Realmente mi meta no es hacer menos de 25 minutos, es hacer una partida en la que no muera tontamente. Que es lo que me está matando siempre. Pero bueno, vamos para allá. No pido tanto. Pido mejor ángulo que este. No pido tanto. No pido tanto. Vamos a empezar a hacer hoy Mario 64 por primera vez. Hoy definitivamente... ¿Por qué? Al principio quiero irme ahí hacia la izquierda, nadie sabe a dónde. De prueba, de prueba, de prueba. Que... Como ya digo. Hoy es el día, lo garantizo. No como ayer, que no era el día porque era hoy el día. Pero es que me equivoqué de día en el calendario, así que es normal y razonable. No sé en qué día vivo, pero hoy era el día. Lo tenía apuntado en el calendario. Era hoy el día, así que hoy va a ser el día. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir con respecto a eso. Pero realmente, no voy a hacer muchos más speedruns de esto. Solo quiero hacer uno que sea decente. Solo uno. Pero es que todavía no ha llegado ese uno en el que no me muera en Bowser o cosas por el estilo. Pero como ayer pudimos practicar... Suficiente, pero ¿por qué me voy tan hacia la izquierda? Me estaba desviando de más, luego he tenido que corregir de más y casi la cago. Vamos a hacer el clip de la bomba. Va a funcionar la primera, así que tampoco va a ser... Nada digno de comentar. Va a salir tan fácil que va a parecer que... Nunca hemos tenido problemas con esto. Casi. Uno de estos días. Uno de estos días. Definitivamente, ¿cómo te has pasado, Mario? No lo puedo creer. ¡Cámara! La peor bomba de la historia fue. ¡Cállate! ¿Qué clase de bomba ha sido esa? Hemos echado la Kitu... Nos hemos saltado la Kitu y aún así 14 segundos por detrás o 15. ¡Guay! Ya digo. El problema... No es la Kitu, el problema no es la bomba, el problema no es... Es... Los tres Bowser. A veces Mips también se revela. Todo lo demás lo tenemos controlado. No, el problema es que... Bowser son un tercio de la partida, prácticamente. Hay demasiados Bowser. Deberían quitar unos cuantos. No pasaba nada. Pero estoy desesperado, macho. Con los puñeteros Bowser siempre me la lían. No me lo puedo creer. No me acabas de hacer esto. Increíble. Esa me la guardo. Eso... Ha sido personal. Es algo que he dicho, es algo que he hecho. ¿Por qué no quieres subir la rampa? Esto ha sido una pérdida de tiempo grandísima. Sin sentido. Interesante, interesante. Parece que la primera no va a ser la partida hoy. Salta largo, tío. No es tan complicado. Vamos a llevarnos bien, Mario. No voy a tolerar estas cosas. Esta vez no. Esta vez no. Te lo tienes muy creído. Y esto no puede ser. ¿Vale? Agárrate a los bordes de las cosas. No me puedes... Perdón. Ahora sí. No me puedes fallar... Womp. Pensaba que habíamos pasado ya. Pensaba que habíamos pasado ya el capítulo de la historia en el que fallábamos Womp. Para luego fallar en Bowser. Este capítulo ya lo habíamos saltado. Tenemos que buscarnos nuevas cosas que fallar. Esto no puede ser. Porque si no se va a hacer repetitivo. O sea, más de lo que es literalmente repetir el mismo juego una y otra y otra vez como los locos. Esperando que ocurran cosas distintas. Pero... Pero Womp no era ya Womp. Ya esto no era Womp. Me parece mal. Estamos volviendo atrás. Eso fue hace unas semanas. Unas semanas decíamos... Uy, mira. Tenemos que hacer mal Womp. De eso va a ir... De eso va a ir hoy el live stream. El live stream va a ir de... Hoy hacemos mal Womp. Pero eso ya pasó. No podemos volver a hacer mal Womp. Hoy... Y el otro día hicimos mal Bowser. Así que hoy tenemos que hacer mal... No sé. ¿El barco? ¿El submarino? Pero algo nuevo. Que no se diga. ¿El barco abajo? Bueno. Y fallar los boings fue más al principio. Aunque ayer también... ¿Por qué entras por la puerta derecha, mamón? Es ligeramente más lento porque abre la puerta hacia afuera. Es una tontería. Pero sube las escaleras. Ok. Primera partida del día definitivamente. Pero hoy vamos a terminar la partida. Vamos a hacer menos de 25 minutos. Y entonces podrás volver a ver a tu familia, Mario. Así que... Es... En el mejor... Te interesa también a lo mejor colaborar... Con nosotros. Para que nadie resulte herido. ¿Lo entiendes? Por favor. Vamos para allá. No. Split no. Tengo que coger la estrella. Pero realmente... No me quedan en el cuerpo muchos... Muchos speedruns de este juego. Quiero pasar definitivamente a otra cosa. No tengo la paciencia suficiente. Yo tampoco como va a ponerme a hacer esto... Demasiado. Enseguida es como... Otra vez. Otra vez Mario, ¿eh? Ya, sí, sí. Otra vez Mario. Pero es que solo quiero no morir en Bowser. Es tanto pedir. Pero ya no quedan demasiados. Ya no quedan demasiados. Puedo asegurar. Porque ya digo, como lo vamos a hacer hoy, pues básicamente hoy es el último día. Garantizado. Seguro. Tampoco garantizo que aunque lo haga hoy bien sea el último día. Porque a lo mejor siempre me gustaría optimizar algo. Pero viendo cómo está saliendo la cosa... Optimizar, optimizar... Optimizar es una palabra a lo mejor un poco demasiado... Optimista. Supongo que tendremos que celebrar las primeras victorias. Cada vez que me ducho en la ducha yo solo y no me escurro y me parto la crisma. Supongo que es una pequeña victoria. Y esas son las cosas que a lo mejor tenemos que celebrar. Eso trasladado a Mario quiere decir no morir en One Fortress, por ejemplo. Ay no, tengo que hacer las siguientes estrellas para la izquierda. O en Bowser. Y esas cosas tan bonitas. Si lo hago tan cerca de la pared no va a rebotar absolutamente. Ya empezamos Mario, te gusta mucho el palo ese. Gracias. Sigamos. Pero bueno, estoy de nuevo en Muppen. No estoy en Project 64 porque vamos, antes muerto que volver a abrir Project 64. El control de la cámara en Project 64 es una mierda. O yo no sé si es que estaba utilizando alguna especie de driver raro. Pero lo pasaba muy mal con la cámara y me estaba peleando todos los puentes de los días con la cámara. Y ya estaba feo también. No me apetece absolutamente nada volver a Project 64. Pero yo no lo voy a hacer. ¡Eh! ¡Buen aterrizaje! ¡Casi! Subamos para arriba y definitivamente hagamos el triple salto que nunca me sale y nunca me saldrá. ¡Ehm! 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 Estaba yendo a Cannonless otra vez, ¿sabéis? Ignoremos ese pequeño detalle. No sé dónde estoy. ¡Engánchate! ¿Sabes qué quieres? ¡Ehm! 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 Sin prisa. Ya está. Ya está. Tranquilidad. Tranquilidad. No está siendo One Fortress más rápido del mundo, pero no pasa nada. Por lo menos no he fallado Cannonless cinco veces. De alguna forma. Ahora, si hay una estrella que podemos fallar aquí, ¿por qué no podemos de alguna forma hacer esta a la primera búho? Si solamente apareciera el ángulo no es malo. El búho me ha intentado soltar, pero no se lo permitió. Bien, no vuelvas a entrar en el cuadro. Vámonos a No Bowser, a tirar bebés por barrancos, que eso también es divertido. ¿Qué clase de salto ha sido ese? Ángulo. ¿Cómo he podido recuperar tiempo en...? ¿Cuál es nuestro récord personal? ¿Qué demonios hice en One Fortress para haber recuperado tiempo en One Fortress ahora? No lo entiendo. Algún día subiré aquí de una, pero cuando ese día llegue me parece a mí que ya no voy a estar jugando a este juego. Lo habré tirado por la ventana antes de que eso ocurra. Hablando de tirar, creo que me he acercado un poquito al muro ese de la izquierda. Casi me estampo y tiro al bebé. Pero bueno, tampoco se perdería nada. Todo va bien. No hemos tirado todavía ningún bebé, pero el día se acerca. Creo que tengo buen ángulo. Cámara. Se me había olvidado cambiarla de nuevo. Estoy un poco de lado de más, pero... Ocurrió el milagro. Vamos a cagarla. Y ni siquiera es... Esto... No es... ¿Cómo puede... Ser esto no dorado? Porque no he cogido al pingüino a la primera. Me he puesto a dar saltitos ahí en el... En el edificio de abajo, es verdad. Por eso no he ganado tiempo realmente en el... En el nivel del hielo. Pero... Creo que... Sí que es la primera vez que hacemos... Las patadas laterales a la primera. Ambas. Hablando de cosas laterales y patadas y monedas y me cago en Bowser... Aquí es donde va a estar... El problema. Me he acercado mucho a ese fuego. La podía haber cagado. Es súper fácil. No sé por qué estoy haciendo pataditas para subir en lugar del triple salto, pero ya... Lo he decidido así. No te... Putos goombas, hijos de puta. No muertes. He dicho que hoy se hace el 25 minutos. El 25 minutos significa no muertes. Esos goombas... Me voy a cagar en toda su especie. Porque... No es justo. Sin embargo, esta... Hay una solución para que no vuelva a ocurrir eso, porque... Los goombas son aleatorios. El problema de los goombas es que son aleatorios. No hacer salto largo. Para salir de las plataformas rotatorias. Pero tío... Eso... Me han robado la cartera. Completamente. Esa partida iba bien. Sí. Realmente como si hago las tres primeras estrellas mal. O las ocho primeras estrellas mal. Bowser. Las claves no morían en Bowser, pero es que no tenía que haber muerto en ese Bowser. Ahí... Realmente sí podía haberlo evitado. Ya digo, si no hubiera hecho salto largo arriesgándome a ciegas. Pero... La culpa de eso se la voy a echar a Miyamoto de nuevo. Y ya está. Porque vamos... No quiere que lo consigamos. Ah, estoy muy de lado. No pasa nada. Se puede corregir. ¡Mario! ¿Dónde están los saltos largos? ¿Qué haces? ¡Te lo habías hecho! ¡Hala! Cuidado. Ya digo, no tiene importancia. Las únicas zonas de reinicio van a ser Bowser. Porque es lo único que tengo que mejorar. Lo cual... ¿Qué haces? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver si aprendemos que ya estaría bien hacer salto largo. No, va siendo hora. No quiero tomármelo como algo personal. Pero me lo estoy tomando como algo personal. Algún día cogeré a esa bomba. He vuelto a olvidar cómo se coge a esa bomba. Ahora, para que no pasa lo de antes... Estoy corrigiendo demasiado pronto. Por suerte no me han atropellado. Por poco, pero por suerte. Igualmente, ya digo, mirad. Estas bombas... O sea, estas bombas, estas estrellas... Que las hagamos mal... Es que da igual. Si es que da lo mismo. Son irrelevantes... Para nuestro objetivo. Solamente hay una persona... Que nos puede impedir el 25 y es Bowser. Y Bowser incluye también tirarle. Y eso va a ser un problema. Porque eso sí que lo sigo haciendo al azar. Vamos, no entiendo la ciencia detrás de lanzar a Bowser. Es demasiado complicada. ¡Womp! ¡Sorpréndeme! ¿Por qué? Eso era otro salto largo. Por lo menos esa es la idea, pero... No sé yo qué está pasando. Vale. Me ha echado para atrás. Esto es un cannonless. Definitivamente. Arriba, abajo. Un, dos, tres. Ya está. ¡Vamos! Lanzar a Bowser el único truco que sé, más o menos, es... Hacerlo más lento. Si tengo que hacer un lanzamiento de Bowser en dos tiradas... O sea, lanzarlo un poquito y volverlo a lanzar otra vez... Prefiero que no que se caiga por el borde. Cien mil veces. Ya que tienes que ver toda la animación, todo el rollo. Ese es mi único truco para Bowser. Porque vamos, los Bowser se me dan fatal. Estoy a tomar por saco de lejos, ¿eh? ¡Vamos! Ok. Matemos a Womp. Sí, 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 sí. Ya lo sé, ya lo sé. Esto es como el día de la marmota, ¿eh? Intenta hacer... Reiniciar esto tantas veces. Es una cosa que no estoy acostumbrado... Tío, ¿dónde están tus saltos largos? En serio, ya. Girarla... ¡Guau! Perdón, quería matar a esa planta piraña y nadie iba a impedírmelo. No sé por qué me he puesto a cambiar la cámara como un psicópata... Y de alguna forma eso me ha confundido y me he equivocado de botón. Interesante, supongo, pero bueno, no pasa nada. Como ya digo, las pérdidas de tiempo más gordas no están aquí, pero... Están en Bowser. Yo definitivamente he perdido la paciencia como para poder hacer tantos Spearland de esta cosa. Tantos Spearland, solamente lo estoy haciendo en fin de semana. Y aún así me parece mucho. Pero claro, si no lo haces todos los días también... No desarrollas bien la memoria muscular. Todavía estoy jugando a oídas. De oídas. Eh... No cámara... ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde el salto? No importa. One Fortress es un sitio donde a veces salen las cosas, a veces no... No tiene importancia. ¡Sube ahí arriba! ¡Ah! Creo que debo llevar mal el ángulo o algo, porque claro, me voy... Me intento agarrar a la parte más lejana. Que está, como su propio nombre indica. Más lejos. Lo sé. El triple salto de Tofan. No sé cómo cambiar la dirección del triple salto para intentar saltar más cerca. Pero se puede llegar de un triple salto a esa plataforma, claramente. Pero no debe ser en el ángulo que estoy intentando porque sí. Porque tampoco lo he mirado. ¡Búho! ¡Búho! Perdón. Estaba aquí arriba dándome un baño. Pero es que me había olvidado que estaba ya contigo. No sé a qué iba a hacer, pero... Pero sí, vamos a la estrella. Hoy One Fortress regular solamente. No había confiado en que llegaba ahí arriba. No sabía qué hacer. Si hacer un triple salto o divear. Y aún así este split... ¿Qué demonios hicimos con el búho? En la partida que hicimos 25-0-2. O sea, en One Fortress. Porque no recordaba que fuera tan mala. Porque lo hemos hecho mal hoy. O sea, me he equivocado en tres o cuatro cosas. Y aún así es verde. ¡Ah, sube! Aquí perdemos los cuatro segundos para no conseguir Splidorao en la nieve. Splidoraos también hace tiempo que no vemos, ¿eh? Sería interesante volver a verlos uno de estos días. Pero me gusta ser consistentemente inconsistente. Y hacer las cosas siempre un poco mal. Para que nunca podamos hacer ningún Splidorao. No sé si estoy muy a la derecha. ¡No! Siempre me lo parece, pero luego no lo estoy. Ya empezamos con las manías raras de no rebotar en la pared esa. Esa pared es la fácil. Esta es la difícil. Nadie lo entiende. ¿Sería mejor acostumbrarse a hacer primero la patadita? Da igual si el Reset está ahí. Más tarde o más temprano. Vale, Bowser. Con tus... Deliciosos... Goombas. Que me la liarán posiblemente. ¿Dónde está el salto largo, Mario? ¿Dónde está el salto? ¿Dónde está el botón, Mario? Me da miedo saltar largo ahí ahora. No sé por qué. Me voy a esperar un ciclo. ¡Ajá! Creo que voy a tener que entrar así ahora. No puedo saltar largo. Me da miedo. Esos Goombas machos. Están ahí. Haciendo corrillo. Que parece que te van a robar la cartera. Y me la robaron. La última vez. Definitivamente. No he tenido miedo en ese salto. ¡Ah! Terapia de Electroshock. Espérate. Espérate. Espérate otra vez. Cuidado con los Bonks. Madre mía. Bowser. ¿Por qué tanto odio? Estoy sudando. Me sudan las manos. Puñetero Bowser. Voy a darle al botón. Me da igual todo. El salto ese, la verdad, es que me pone de los nervios el salto largo. Los dos saltos largos de este nivel. Ok. Vamos a lanzarte. Ya ha pasado la parte donde... Tío, me dan miedo más los Goombas que tú. Algo mal has hecho. Sí, me dan más miedo los Goombas que tú. Mira qué britán es para celebrarlo. ¡Háblame! Una no muerte. Eso es bueno. No como antes. Y ahora esto es dorado. Por supuesto que es dorado. No la he... No la he... No cagado en ningún Bowser nunca. Siempre la cago. Es una manía mía que tengo. Es literalmente lo único que tengo que mejorar. Los Bowser. Consistentemente he cagado todos los Bowser. Todos. Pero no os preocupéis porque ahora siempre puedo fallar BLJs o MIPS o una de esas. Por innovar... Bueno, MIPS ya la cagamos el otro día también, así que tampoco es ninguna novedad, pero... Siempre mola volver a verlo. Es como cuando echan los capítulos del equipo a repetirse en la tele. Los tienes que volver a ver, joder. Por cierto. Cosas que definitivamente nos salen siempre a la primera. ¿Por qué más están para allá? Boing. Gracias a Dios. Porque eso ha estado regular. ¡He saltado de más! Casi me tiro al barranco. Todo ha ido bien. Todo va bien. Dios, ¿por qué he saltado tanto? Normalmente llego a la rampa directo, pero esta vez casi he llegado al agujero. Tranquilidad. Nota mental. No hacer saltos largos ahí nunca más en la vida. Ok, hemos hecho bien este salto. Novedad. No te quedes atascado, por favor. Que sabemos que luego está la puerta ahí abajo, que es peligroso también. Ignorar... Ese desierto dorado. Qué buen salto largo, Mario, macho. Todo va a salir bien. A lo mejor tenía que haber deseado cosas doradas antes. Uy, madre mía. Esto lo dado no va a ser porque realmente está súper optimizada esta estrella y no ha hecho un diveo antes. Pero que tampoco hace falta, ¿sabes? Ahora, habla con Toad en lugar de meterte al mapa. Tengo que recordarme cuál es la ruta porque se me olvida. Soy como un turista. Hola. ¿Por dónde se va? Ah, que me des una estrella. Un puñetazo al aire para buena suerte, como siempre. Primero doble salto, segundo albóndigas, yo creo. Se me da peor el doble salto aún así que las albóndigas. Aunque las albóndigas dependen de la suerte. Gira la cámara. Gracias. No hay doble salto. Matemos a este que se pone en medio. No hay rebote. Hola, me gustaría que rebotaras. Hola, me gustaría tener una cámara mejor. Por favor, esta no es una estrella de que tengamos que perder mucho tiempo. Qué pérdida de tiempo. ¡Ea! Muy malos rebotes. Pero históricamente se me da como el culo saltar en las paredes. Así que era... Era comprensible esta pérdida de tiempo. ¡Ea! Hemos hecho tres triples saltos. O sea, tres saltos largos seguidos que nunca está garantizado. Albóndigas, ir por la derecha. Increíble. No tenía la altura para divear y me he emocionado. He intentado divear. Porque llegas a la estrella directo y me he dejado las narices en la pared. ¡Ea! Ocho segundos tampoco es lo peor del mundo. Meeps, sin embargo... Y Bowser 2, sin embargo... Vamos a hablar. No te vayas para el lado incorrecto. Vale, no te voy a poder coger de camino, pero te cogemos aquí. No pasa nada. Esto es razonable y bueno, todavía lo importante es que no se vaya por ahí perdido. Perdido hacia dentro del laberinto y tengamos que hacer una película en la que tengamos que hablar con David Bowie para que nos devuelva a Meeps y todo eso. Mierda. Y haya escaleras y cosas de esas sin sentido. Pero por otra parte, buenas marionetas y buena música, pero aún así. ¡Meeps! ¡Cámara! 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 Por favor, te necesitamos aquí con nosotros. ¡Gracias! Eso es. No ha sido el mejor Meeps del mundo, pero lo aceptaré. Mientras el conejo no se nos escape, como ya digo, por ahí, por dentro del laberinto. Me gustaría no hablar con la puerta también. ¿Qué hace Mario? Aún así es verde. Pero he perdido casi todo el tiempo que gané. Solo por el puñetero conejo. ¡Ok! Dame el lag, que me sigue dando igual. Prefiero el lag en el submarino que no tener que lidiar con los controles del otro emulador, macho. Ahora empieza el lag. ¡Wow! Yo creo que en hardware real en Nintendo 64 no se la guía tanto, pero también la gente optimiza la cámara de cierta forma. Que yo no hago. Da igual. Vamos a hacerlo de la forma que sabemos. Así. Y vamos a no pegar una patada al lateral del barco y hundirnos. El otro día me sorprendió, así que decidió no volver a hacerlo. ¿Barco submarino dorado? ¿Cómo es posible? Cambia la cámara. Pega un salto largo. ¡Dios! ¿Qué estoy haciendo? ¡Joder! Adiós primer ciclo. No importa. Da igual el primer ciclo. Lo importante es no morir. ¿Sabes qué? Voy a hacer esta cámara. Porque así la dejo ya preparada. Madre mía, qué mal. Para hacer esto. No llegamos al primer ciclo. No tengo prisa. Así que vamos a no morir. Aunque lo voy a intentar por el camino. Que no se diga que no lo intentaré. Primer ciclo en Bowser la verdad es que hubiera sido... Hubiera sido bonito. Hubiera sido bueno. Es un gran ahorro de tiempo. No voy a intentar el lateral. No va a ser el mejor tiempo. Jamás visto en Bowser. Pero por lo menos es el mismo tiempo que hicimos originalmente. Así que perder tiempo no lo vamos a hacer. Porque también hicimos un Bowser de mierda. Pero Bowser 2 es donde definitivamente puedo ahorrar tiempo. Definitivamente. No haciendo todas estas cosas que he hecho hoy. Pero las viejas costumbres... Cuesta. ¿Cómo no te ha cogido eso ahí? Ah, venga, hombre. No me hagas el teletransporte. No te he faltado yo al respeto. No me lo faltes tú. Tres vueltas. No, no. ¿A dónde crees que vas? No ha sido el mejor Bowser 2 del mundo. Lo aceptó. No hemos muerto. No morir sigue siendo bueno. Ahora. Todavía nos faltan los BLJs. Todavía nos falta Bowser 3. Seis segundos perdidos. Estamos... Sangrando segundos por todas partes. Después de un buen comienzo. Aún así verde. Claro, verde significa que todavía estamos por delante de nuestro récord personal. El récord personal no recuerdo si hizo muy buenos BLJs, pero no me importaría hacerlos bien. Para variar. Uh, llevo un ángulo. Mario... Busca la inspiración. Eso es, Mario. Eso es. Mentalízate. Y quiere de verdad. Sé feliz, Mario. O sea, ¿no? Ese cuerpo tiene potencia. Quererte a ti mismo. Y quererte tú mucho. Pero así quieres más a la persona. Tienes a tu lado. Te sabe todo de verdad de deporte. Pero eso es una cosa que ya sabíamos. Vamos. Esta es la buena. El primer BLJ ha salido rápido. Por favor. El segundo, sin embargo. Que supuestamente es más fácil. ¿Por qué demon... No. No. Ya pa... Tío. Si ha salido a la segunda. ¿Por qué has perdido el fuelle a mitad? Tranquilidad. No ha sido lo peor del mundo, de todas formas. Tranquilidad. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy... Tenía que haberlo hecho. Solo hay que no morir. Me gusta... No morir. Me han robado el salto lateral. Y como siempre, me han robado el triple salto. No. 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 El índice de criminalidad en esta partida es ridículo. No me lo puedo creer. ¿Qué mierdas ha sido eso? Nadie falla el salto lateral en las plataformas giratorias. ¿Dónde está el salto lateral? Triple. Triple. Salto. Lo comprendes. No me... Puedes... Fallar esto aquí. Todas las veces no hay partida. En la que no falle el triple salto ahí. Yo no sé qué le he hecho. Vale. Triple salto aquí es realmente más importante todavía. Así que por favor... Ahora sí. Esta es la buena. Prepárate. Pero empezó muy, 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 muy lejos. No sé a dónde voy. No sé qué pretendo con esas cosas. La plataforma está en mala posición. Vamos a esperarnos. Gracias. Porque alguna vez me he caído por ahí. Preferiría no repetirlo si fuera posible. Llevamos buen tiempo para hacer 25 minutos. Y 25 minutos... No es lo más complicado del universo. Ahora. Eso díselo a Bowser. Entra, entra, por favor. Tenemos dos minutos para Bowser. Pero para eso hay que hacer bien los lanzamientos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No se te ocurra. Ven aquí. No. Tres vueltas es la clave para que llegue directamente. Pero a lo mejor no me tiene que arriesgar en el segundo a intentar que llegue directamente. ¿Qué estoy haciendo? Si lo hubiera medido así la primera vez. Ahora. Estamos más cerca de esa bomba. Estoy casi seguro. ¡No! Ven, tengo que jugar. Ah, mierda. Un minuto. Me ha hecho el inst... Hijo de perra. Me ha hecho el quédate bloqueado con la electricidad. Que eso a veces lo puede hacer. Y me podía haber matado fácilmente. Hijo de perrilla. Ahora me suicido y no la cojo. ¿Qué te parece? Puñetero Bowser. Un Bowser 2 y un Bowser 3 como el culo de nuevo. Nuevo récord personal. A partir de MIPS todo se fue a la porra. 41 segundos. Toma 9. Mejor. Ah, bueno. Mejor el split. En realidad... 24 segundos. Toma 9 mejor. Qué mal hice el Bowser entonces la otra vez también, ¿eh? El Bowser 3. La suma de los mejores segmentos. 22,22. ¿Cómo recuperaste 40 segundos en Bowser 3? Porque morí. Mínimo una vez. Puede que dos. La vez que hice la mejor partida que hice. Porque en Bowser 3 siempre la cago. Y aquí la he vuelto a cagar, pero de una forma diferente. Como siempre. Así que... Es ligeramente mejor Bowser de todas formas. También. Solo he fallado un lanzamiento, ¿no? No, he fallado dos lanzamientos. Sigue sin ser ideal. Aún hay tiempo que recuperar ahí bastante, bastante, bastante. Nada más que en Bowser. Nada más que en el puñetero Bowser. Dicho eso... Vamos a hacerlo otra vez. Sigo sin estar súper contento con esta partida. Es menos de 25 minutos, sí, pero... Siempre hay algo. Se han guardado los tiempos, vale. Vamos a reiniciar aquí. Vamos a borrar partida y vamos a hacer alguna más. Ahora, por lo menos he hecho 25 minutos, pero de nuevo... Es como... Es una victoria, sí... Pero... No ha sido perfecta... Y de nuevo muerto, ¿no? En alguna partida. Eh... No me acuerdo, seguro. Pero bueno. Por lo menos... Los 25 minutos los tenemos. Que ya... Es que estos 25 minutos teníamos que haberlo hecho no la semana pasada, la anterior. Solo hay que no morir. Solo hay que no morir. Es fácil. Yo hasta ahora no he muerto nunca. Y no soy tan bueno haciendo cosas, así que no debe ser tan difícil. No morirse. Así que, Mario, aplícate el cuento. Aún lo puedo mejorar. Vamos a hacer un par de partidillas más hoy. Y luego ya veremos si sigo haciendo speedrun de esto. Tengo menos de 25 minutos, lo cual es... Es algo. Pero... Creo que podía hacer un... Creo que puedo hacer un 22. Y bueno, la suma de los mejores tiempos está ahí. Debería poder hacer un 22 fácil. Y cuando digo fácil... Solo necesito un poco de consistencia. Pero es que se me da muy mal. Hacer las cosas igual. Ok, perdón. Vamos a volver a reiniciar. No sé dónde están los botones. Y vamos a... Con tranquilidad, porque ya no nos jugamos na. A hacer un Mario 64. Estoy en Mupen 64. Mupen 64. No en... No en... ¿Cómo se llama el otro? No en Proyce 64. Pero... Realmente es una desventaja porque tengo más lag en el... En el submarino que en Proyce 64. Pero es que la cámara funciona tan mal. Es tan sensible. A lo mejor es que estoy utilizando... A lo mejor había otro controlador de... Me da igual. No me gusta Proyce 64. Se sube el volumen automáticamente cada vez que reinicias. Es un por saco. Prefiero usar otro emulador. Vamos. Me da exactamente igual. Denunciarme a las autoridades pertinentes de los speedruns de Mario 64. Perdón, no estoy saltándome el diálogo. Pero ¿sabes qué? Sí que me voy a saltar a... ¿Cómo te llamé? Slakitu. Mierda. ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Me voy a saltar a la Kitu. Aunque sea el último que haga. Mierda. Vamos para allá. También me gustaría practicar la bomba. Hace eones que no consigo hacer la bomba. Macho, bien. También. Sería muchísimo más fácil... Sería muchísimo más fácil... No... ¿Qué estaba diciendo? Madre mía, el Alzheimer. ¿Cómo está? No sé qué estaba diciendo, pero bueno. No sería más fácil coger la estrella del conejo para ahorrarte el barco. No puedes ahorrarte el barco porque el agua del barco siempre está ahí. Da igual que cojas al conejo que no. No se coge la estrella del conejo porque es innecesaria. Pero la del barco es obligatoria. Si no, nadie haría el barco. El barco es la peor partida del mundo. Es lentísima. Hombre, hay una forma de saltárselo, pero eso es en la de coger cero estrellas. Dios, qué mal estoy haciendo los saltos. No se ha visto. Está hecho fácil. Bomba. Ah, sí. Que lo que tendría que hacer a lo mejor sería crearme partidas guardadas en cada uno de los puntos importantes. Por ejemplo, a la entrada de cada nivel. Sobre todo si quiero practicar Bowser o si quiero practicar... En la bomba. No sé qué he hecho... No sé qué he hecho distinto a otras veces, pero va a dar igual porque no le he atravesado la pared. Porque no le estaba dando bien para abajo. Muy bien. Jo, tío. Tranquilízate. ¿Sabes qué? Mira, vamos a volver a empezar. No quiero problemas. No hemos cogido ninguna estrella, así que esto es gratis. Que eso. Como ya digo, hoy va a ser el último día que hagamos speedrun de esto. A no ser que se me quite la pereza y practique fuera de cámara. Pero sin practicar fuera de cámara va a ser muy complicado mejorar los tiempos. Porque es que eso, no estoy practicando fuera de cámara, por lo tanto, no soy consistente haciendo absolutamente nada de lo que hago. Hace falta un poquito más de práctica para hacer las cosas. Entonces nunca me sale unirlas todas seguidas. Por lo tanto, la cago todas las veces, garantizado, 100%. Pero lo que no sé es cómo demonios se falla esa bomba. Solamente tendría que crear una partida guardada antes de que entrara en cada una de las estrellas para practicar. ¿Se corta Twitch? ¿Sabéis qué? A lo mejor he tenido problemas de internet al comienzo del live stream. No sé si puede ser que se vaya a petar. ¡Mario! ¿Por qué conseguimos hacer esto ahora? Pero no conseguimos saltar largo, tío. Hoy hay tres veces que lo habríamos superado. Pero te has negado a saltar largo. Y de nuevo, me he saltado muchos saltos largos. Especialmente en One Fortress. No sé por qué. Dirías que deberías saber cómo se salta largo, pero no. Se corta a veces. Pues es problema de mi internet, me parece, que yo no sé qué le pasa. ¿Gumba? ¿Gumba? ¿Por qué estáis siempre en medio, macho? Desgraciados que sois. La otra partida iba mejor que la partida en la que hemos hecho... Supuestamente hay otra forma de que la bomba te empuje. ¡Mierda! Que es así. Casi a lo mejor debería practicarla, tío. Es más lento, pero seguro que es más consistente. Lo que no sé es que hay que hacer una vez que consigues que te empuje hasta allá. Pero da lo mismo. Espero que no se laguee, pero vamos. El otro día literalmente se me cortó la conexión. Ahí justo al final, por suerte, pero... Se me cortó la conexión, tío. Yo no sé. Bueno. Solamente un segundo con siete. Es verdad, en la partida, en el récord personal no hemos hecho la bomba. Ni la Kitu. Madre de Dios, tío. La Kitu y la bomba. Uno de estos días. No tiene importancia. Mi meta es... Vamos a completar unas cuantas partidas más. Por lo menos dos o tres. Hagamos el tiempo que hagamos. Porque así practico Bowser. Ya digo, debería estar practicando Bowser fuera de cámara. Pero es que no me apetite. Siempre tengo otras cosas que hacer. ¿Qué queréis que os diga? Y bastante aguantado haciendo speedrun de Mario 64 con la poca paciencia que tengo para estas cosas. No os voy a mentir. ¿Por qué odias a esa planta? Si no te ha hecho nada. ¿Me ha entrado miedo? Cancela. Dios mío, no canceles tanto. OneFortress, ¿por qué? Es tú. Que ahora los fines de semana no sé lo que haré. Pero definitivamente voy a hacer otra cosa. Salvo que practique y diga, venga, vamos a intentar hacer un 22, un 21 minutos o algo así. Y siendo un poquito ambiciosos. Teniendo un poquito de demasiada fe, macho. No sé qué le he hecho yo a mis saltos largos, pero no están hoy los saltos largos conmigo. En otras palabras. Esta era de prueba. Dejarme que borre la partida de nuevo. Porque OneFortress... Cada dos partidas decide rebelarse. Para que no le faltemos al respeto. Entendido. Vamos para allá de nuevo. ¡Vamos! Siempre tenemos unos segundos musicales al principio de cada intento y siempre lo olvido. Creo que para bajar más tiempo tendrías que cambiar alguna parte de la ruta. No mirar cuál es el récord personal. No el récord personal, la suma de mejores tiempos. 22-22. Que por cierto es súper bonito. Pero... Puedo bajar más tiempo. Solo tengo que hacer las cosas de forma consistente. Si es que no... Seguramente no haga la suma de mejores tiempos. Pero en 22-22 algo lo puedo hacer. Con hacer las cosas a la primera. Y no caerme en medio de Bowser. Y tirar bien a Bowser. Ya está. Si es que no hay más. Sería bastante fácil. Y cuando digo bastante fácil, para mí es imposible. Claro. Vale. Este ángulo no me disgusta. Hemos hecho dos saltos largos. Increíble. Lo importante es hacerlo todo seguido bien. Esa es la clave. Por suerte... Es una... Es una speedrun bastante rápido. Así que aunque tengas que reiniciar y todo el rollo... Por lo menos puedes practicarlo todo con más o menos facilidad. Si fuera un speedrun de varias horas... Vamos, le dan por saco. No se me ocurriría en la vida. Esa bomba y yo no somos amigos. No me cogeras vivo. No me cogeras vivo. La bomba esa, tío. No la bomba, el perro ese. ¿Quién se le ocurrió poner un perro ahí? Antes de las monedas rojas, ¿qué hacíamos? ¿Atravesar el ascensor, que sigue siendo una de las estrellas... ...más satisfactorias de hacer y de ver? Porque es súper fácil, pero mola mucho. Es una lástima que hayamos perdido nuestro ascensor. ¿A cambio de las monedas rojas que me matan cada 2x3? Pero bueno, supuestamente... Bueno, no, supuestamente no. Las monedas rojas son más rápidas de hacer, definitivamente. Pero hay que hacerlas bien y es más complicado. Ese es el problema. Hecho de menos a mi ascensor. Era fácil de hacer. ¿Ok? ¿Sabéis lo que significa eso, verdad? Que hacemos la Kitu. Vamos a hacer la... Vamos a hacer la Kitu, te lo juro. Realmente la Kitu me da igual. Lo que no quiero es engancharme como los tontos. Pero bueno. Hagamos las cosas bien. Aún tenemos una speedrun buena en el cuerpo hoy. Creo que aún... O sea... Si quisiera hoy se podría mejorar ese 24-37 fácil. No cayéndome en Bowser 3. Lo único que tengo que cambiar es no caerme en Bowser 3. No me hace falta hacer la Kitu. No me hace falta hacer la bomba. Me hace falta no decir... Oye, ¿qué había ahí abajo? Ah, sí, es verdad. La madre de mi parió. Tampoco hice el triple salto en Bowser 3, macho. Que lo había empezado a hacer bien, pero ahora lo he vuelto a olvidar. También. Dejar que pase una semana entre intento de speedrun y intento de speedrun... No es lo más recomendable. ¿Lo ves? Solo hay que tener fe. Empiezo a pillar. Empiezo. A pillar la Kitu a veces. ¿Cuándo sabemos hacer dos saltos largos? Está casi garantizado. Buen Goomba. ¿Será eso señal de que va a haber Goombas esperándome en la esquina... Como siempre... En Bowser 3? Ah, tío, ¿por qué no cojo la bomba? Hola. Por lo menos estamos encima del palo, que es más de lo que se puede decir. Normalmente. Que siempre me salto el palo. Guay, 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 guay. Y esto es verde porque, si recordáis en la partida de antes, no hicimos la Kitu, no hicimos bomba, vamos, no hicimos nada. Porque siempre hay que dejarse algo sin hacer para poderlo mejorar después. Pero y lo bonito que es luego los split en verde. Sería mejor en dorado, pero en verde no me quejo. Ahora, vamos a fastidiar... Vamos a fastidiar One Fortress porque si no me salen mal las cuentas, esto es partida a par, o sea que algo haré mal. Para empezar, saltos largos... a veces. Ahora. Cannonless. Lo que no he fallado en la vida, macho, y hoy he fallado dos o tres veces. Increíble. Esto es lo primero que aprendimos a hacer. Era partida a par, os lo dije. Deja el palo, Mario, tío. Cuando pillas una afición, de verdad. ¿Cómo puede ser? Creo que no le he dado bien hacia abajo. Y he mirado al mando, pero aún así... Interesante. No, no le he dado mal hacia abajo. ¿Sabéis lo que ha pasado? Me parece que cuando estaba en el palo y le he dado hacia abajo, ha hecho un pequeño giro. Y eso quiere decir... La has cagao. Tienes que ir directo hacia abajo. Es importante. Mario, enganchate. Porque te conozco, tío, que antes me lo has hecho. Gracias. Hacia abajo directo, sin hacer ningún giro extraño. Hacia abajo directo, sin hacer ningún giro extraño. Cámara. Increíble. Le he dado demasiado poco a la cámara. Porque intento... Me estaba acostumbrando como en el puñetero Pro 64. Que la cámara es súper mega sensible. Y ahora le di demasiado poco a la cámara. Pero ya está. ¡Guau! Canonless. ¡Canonless! Estamos fallando canonless. ¿No había otra cosa para fallar que canonless? Me siento insultado. Esto ya lo hacíamos súper matemático de memoria. Pero bueno, podré seguir practicando el triple salto raro del... Del edificio. Ahora, este va a ser el peor split jamás visto de One Fortress. Pero necesito llegar a los Bowser, vamos. Es lo único que necesito practicar. Hombre, practicar un poco Mips por... Mips últimamente también se está dando regular. Las cosas que parecía que las teníamos interiorizadas se olvidaron. Y nadie sabe dónde fueron. Ok. Vamos a ver si puedo hacer el triple salto esta vez. Bien. He intentado hacer un ángulo un poco distinto, pero no consigo engancharme. Ya sé por qué es. Después de un triple salto, Mario no se puede enganchar. Tengo que llevar... Tengo que llegar arriba del todo de la plataforma. Después de un triple salto, Mario no puede hacer la animación de engancharse. Tienes que rebotar una pared si quieres engancharte después de un triple salto. Vaya. Así que mi teoría estaba mal desde el principio. Tenía que hacer un triple salto como para llegar a la plataforma. De todas formas, no me da la altura. Pero vale. Se puede llegar, seguro. Casi seguro. Te juro que lo he visto en algún lado. A lo mejor lo he soñado. No sería la primera vez. Uy, va. Y esto ha sido el peor One Fortress de la historia. Hay una forma de mejorar para hacer canonless más rápido. Ups, no he hecho el salto largo. Hay otro setup para hacer canonless que es más rápido que pegar puñetazo, girar la cámara y todo el rollo. Que es alinear exacto. O sea, saltarse todos los pasos, excepto los dos últimos. Colgarte del palo en el punto exacto, alineándote con la textura del palo. Macho. Si solamente supiera llegar hasta ahí arriba de forma consistente. Con el triple salto ahorraría tiempo siempre. Puedes engancharte de la tabla exactamente en el punto en el que te engancharías después de toda esa preparación. Si lo haces ahí milimétrico. Pero tienes que saber cuál es el punto exacto en la textura donde tienes que engancharte. Y entonces luego ya levantarte, ir para atrás y ya está. O sea, colocar la cámara y darle al... hacer el último paso. Lo cual es 100% mucho más rápido, pero claro. Hay que saber hacerlo, y no lo sé hacer. Casi la cago, porque no le estaba dando a donde le tenía que dar. Madre mía, eso ha sido un poco de folla. Porque no estoy a lo que estoy, pero hemos recuperado algo de tiempo. Ya sé lo que es naranja. Es verde cuando estás todavía en rojo. Ok. O sea, haber hecho mejor que tu récord personal, pero no lo mejor que has hecho nunca. Entendido. Cannonless definitivamente sería una forma de ganar un par de segundos. Pero es solamente ganar unos segundos. Como ya digo, no estamos en territorio de unos pocos segundos. Estamos en territorio de un par de minutos todavía. Esas pequeñas optimizaciones van un poco igual. Siempre que las cosas gordas, como saber hacer bien Bowser, las hagas. Ok, un triple salto que no me han robado. Bueno es saberlo. Los Goombas no están en posición rara. También podría girar la cámara y ya está. Como acabo de hacer, pero es que no sé por qué. Me da miedo girar la cámara a veces en este juego. Ese ángulo no ha sido el mejor que jamás se haya visto, pero lo acepto. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Ya intenté una vez coger esa moneda roja y caí hacia mi muerte directo. Esta parte la voy a hacer más lenta siempre, yo creo. Me da mucho miedo. Pero lo importante es no morir. Nadie me ha robado el triple salto de nuevo, lo agradezco. Pero lo importante es que salga bien Bowser. Lo demás me da todo igual. Bowser es lo importante. Pero no te lo tengas muy creído, ¿eh? Déjate coger la cola rápido y muere rápido, por favor. He dicho rápido, gracias. Esa es buena. Menos mal. Háblame, háblame Bowser. ¿Qué te pasa? Ok. ¡Uy! He hecho el split muy pronto. Ese oro es mentira. Hombre, no. La verdad es que es 6 segundos coma 9. Hubiera sido oro de todas formas. Aunque he tenido que esperar un ciclo. Pero ese oro es un poco mentira. He hecho el split antes de la transición a negro. Lo cual habría que sumarle un par de segundos a lo mejor. Pero vamos, que se puede hacer más rápido. Así que técnicamente puedo superar ese dorado. No pasa nada. Lo has hecho por el 6 con 9. No tenéis pruebas. Madre mía. Cuidado, Mario. ¡Ah! Hablemos de Boeing. Aunque creo que cuanto menos hablemos de él, mejor me sale. Así que hablemos de Boeing. Así es como se hace. Por si no lo sabíais. Menos mal. Boeing todavía me da algo de respeto. ¿Sabes quién no va a hacer un salto largo aquí? Yo no voy a hacer un salto largo. Después de lo anterior, vamos, ni de coña. No me puedes pagar dinero. No hay dinero suficiente en el mundo para que haga un salto largo ahí de nuevo. Aunque sería más rápido que ir caminando. Me da igual, me da igual. Esto lo hicimos a la primera. Y es un salto que se me da bastante mal. Y todavía no sé por qué. Pero mira. Lo hemos vuelto a hacer. Felicidades donde toca. Muy bien. Dos segundos con uno. Como si me dices que lo he hecho perfecto, vamos. Dos segundos con uno no es tiempo perdido. No en los números que nos estamos moviendo ahora mismo. Uy, madre mía. Esa moneda no la quería. Ahora todo va a estar descolocado. A lo mejor sí cojo todas las monedas a la primera. Pero no pasa nada. Un segundo con tres perdió. Poco es. Después de haberme saltado esa moneda. Toad, 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 gracias. Honestamente, hice un tiempo bastante malo en Heifi, Meifi, que es su auténtico nombre, como me encanta recordar. Cogé la... Salto culetada, no al revés. Así que este tiempo lo puedo mejorar fácil. Solo hay que aprender a rebotar en las paredes. No será hoy. No ha sido la mejor estrella, pero un poco mejor que antes, porque lo hice fatal. Ahora hablemos de albondiguillas. Me choqué la nariz contra la pared, o sea que deberíamos poderlo superar fácil también. Es un sitio para ganar tiempo ahora. Con la tontería. Saltos largos. ¿Has oído hablar de ellos? Yo no. Tío, podía haber pasado yo creo por el lado. Pero no. Las albóndigas me odian y la estrella también. Igualmente, mejor que antes, porque antes me tiré de ellos un rato. Con la tontería. Fantástico. Mips. Mips definitivamente puede ser una forma de ganar tiempo. ¿A dónde vas? Lo puedo coger por el camino. El otro día lo cogí por el camino. Que sería algo mejor. De todas formas, atravesar la puerta es lo importante. No cogerlo. Bueno, cogerlo también. Pero son segundos que estamos ahí perdiendo tontamente. Ahora. La cagué bastante antes. Preferiría no volver a hacerlo. No he hablado con la puerta, aunque he hecho el innecesario saltito hacia atrás. ¿He sido mi mejor Mips? No me lo esperaba. Porque, si os digo la verdad, el primer speedrun que hicimos o el segundo hicimos un Mips cojonudo. Me estoy yendo muy abajo innecesariamente. Estaba mirando cuánto tiempo había ahorrado. El primer Mips que hicimos fue cojonudo. Y los primeros BLJs que hicimos fueron también súper buenos. A partir de ahí, como digo, cada vez fue peor, peor, peor. Yo no sé por qué. Dios, el lag está atacando antes de lo debido, por favor. Nada, Mario. Nada más rápido. No puedo hacerlo bien el tiempo con el lag. Tampoco sé hacerlo. Nunca lo aprendí. No te atrevas a ir por abajo. Dios, Dios. A cámara lenta, queda más espectacular. Por favor, coge la estrella y vámonos de aquí. La cantidad de ralentización que tengo yo en esa estrella no es normal. Es más de lo normal. Pero me da lo mismo. ¿Qué coño haces? Tenía el mando en neutral porque tenías que atravesar a la plataforma, no continuar pa'lante. Ah, veste a la mierda. ¿Qué coño, Bowser? Ese salto lo podías haber hecho antes. Y no hubiera pasado nada. Solo quiero hacer esto bien. Una vez en mi vida. No pido tanto. Vamos recto. Nunca voy recto ahí. ¿Cómo no consigo ponerme recto? ¿Mario? ¿Mario? El salto en la rampa, tío. Esto ya lo habíamos practicado. Qué demonios. Voy a llegar un ciclo después todavía. No pienso esperar. No vas a hacer otro ciclo más. No me apetece. Vamos a recular porque estaba viendo que no iba a salir bien la cosa. Tenía un ángulo asqueroso. Y no nos hace falta. No nos hace falta, pero me gustaría practicar eso también. Cae al agujero. Gracias. Como siempre, Bowser 2, mal. Ahora me gustaría cogerte a la primera. Eso es. Mejor. Mejor Bowser, peor nivel. De todas formas, Bowser 3 va a ser el que va a decidir si hacemos menos que la partida anterior o no. Dorado, pero sí he muerto. Este reloj está mal. Tiene que estarlo. ¿Cómo es posible? Hostia, los BLJs se me dieron regular la vez anterior. Se podría mejorar tiempo o perder bastante. ¿Cómo es posible que ese sea mi mejor Bowser 2? Si ha sido fatal. ¿He llegado al primer ciclo de alguna forma misteriosa por haber hecho las pataditas a la hora de subir la rampa? No. Tendría que... No sé. Los BLJs están... Está ocurriendo. No los estoy haciendo bien. Porque no se está mentalizando Mario ni queriéndose ver Daza. No es el cuerpo, tiene potencia, tiene potencia... No sale. Estás dentro. Estás dentro. Estás absolutamente dentro. ¿Lo veis? El primer BLJ peor que antes. El segundo me salió regular. A lo mejor podemos no perder mucho tiempo. Igualmente. También tenemos Bowser 3 en lo que preocuparnos. Voy a reiniciar porque esto no tiene ritmo. De nuevo otro mal. Ah, venga. ¿Dónde está el ritmo? Ahí está el ritmo. Tomar por saco. Ah, perdió medios... Minuto. Cuidado. Ah, qué demonios. No puedo evitarlo, pero esta vez ha salido. Ok. Un salto lateral, un triple salto lateral, un triple salto. ¿A que no es mucho pedir? Pues aún así, siempre la cago ahí, maldición. Ahora, ¿podemos ser un poquito egoístas y pedir otro triple salto aquí? ¿O eso ya sí que es demasiado? ¿O eso ya sí que es demasiado? Estamos centrados, lo cual es importante. ¡Guau! No estaba tan centrado como suponía. Si hubiera estado centrado de verdad, a lo mejor tenía la cámara mal puesta. Me engancho al palo y todo hubiera salido de verdad de deporte. Pero no. Aquí está Mario, 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 por favor. No me des estos sustos. ¿Tendremos Goomba en posición mala? No. Está bien. Entra, entra, por favor. 22-29. Hemos entrado medio minuto antes que la otra vez. Por no caerme para abajo, como un tonto. Si solamente pudiera hacer Bowser bien. No era para allá para donde iba, pero... No pasa nada. Ahora me he pasado de fuerza. Si lo iba a hacer en dos toques no hubiera hecho falta tanta fuerza. No gires, no gires. Podría no haberlo intentado hacer en dos toques. El lanzamiento iba bien, pero es que, ya digo, no quiero arriesgar. Sigue siendo mejor que antes, técnicamente. ¿Dónde estamos? Vale. Esa es la más cercana, creo. ¡Ah, no! Si hubiera centrado bien la cámara hubiera sido un buen lanzamiento. Pero es que no puedo centrar la cámara bien ahí. Es la mejor propiedad centrada, por favor. Porque siempre me estoy electrocutando. No te vayas a un sitio donde no hay bomba. ¡Sí que hay bomba! Cagada. Como siempre, Bowser, mal. Nunca va a estar la cámara bien centrada. Da igual. Va a ser mejor que la otra partida. No por mucho. 24-13. Ahora busquemos el Sub-24. Bowser dorado. No me extraña. No he hecho un Bowser 3 en mi puñetera vida. Un Bowser 3 bueno, quiero decir. Tampoco ha sido del todo bueno. Sigo habiendo cometido errores tontos, Bowser 2. Como el culo. Mips ha sido mejor. El Superlag del barco no ha ayudado. Pero claro, eso está fuera de mi control. Sub-24. Si no, tal vez. Que hemos fallado en esta partida. Los lanzamientos de Bowser 3. Es inevitable. Me encanta fallarlos. No puedo hacer nada al respecto. Me encanta. ¿Y qué más? Calla, móvil. Bowser 1. ¿He fallado algo? No, Bowser 1 ha sido decente. Bowser 2. Bowser 2 ha sido bastante, bastante malo. Por lo menos no fallo en los lanzamientos de Bowser 2. Tío, Bowser 3 que más se me dan los lanzamientos. Una partida más. Los BLJs han sido super lentos. Es verdad. Una partida más. Ahí son los sitios donde podemos ahorrar tiempo. Un 23 sería super fácil. Eso, un 23 coma algo. Un 22 con algo es posible. Y de hecho, los mejores tiempos ahora están en menos de 22. Solamente haber superado el bloqueo mental del 25 minutos, quiere decir que esto va a salir a la primera. Ya veréis. Eh, perdón. Tengo que reiniciar. Una, dos y... Tres. Pero... Puede que esta sea la última. Por lo menos por hoy. Pero, ya digo, salvo que practique... Pero... ¿Qué me falta hacer? Viene la bomba. La bomba no la voy a hacer bien en la vida. La Kitu. La Kitu últimamente me está saliendo. Oh, Dios mío. También hemos hecho super mal. One Fortress de nuevo. Puedo recortar tiempo en World Fortress, lo cual es una frase que es extrañísima, con lo bien que se nos daba. Qué cosa más rara. Pero bueno. Speedrun de Ocarina. Hay literalmente un 0% de posibilidades de que él haga jamás un Speedrun de Ocarina of Time. 0%. O sea, no. Vale, el Speedrun de Mario 64 es rápido. Además, es un juego que me gusta. No como... Bueno, no es que no me guste, pero... No me gustan especialmente. Uy, Dios mío. Qué tarde he hecho ese segundo salto, ¿no? Estamos en el agua. Esta... Ahora sí. Si no me doy un chapuzón, esta es la última. Es que ha alineado muy mal la Kitu, pero muy, muy mal. Otros Speedrun que a lo mejor podría decir... Me podría estar... Tentado... A poder hacer... Crastin Racing. Ya veremos. Aunque la verdad es que he perdido bastante en práctica. Porque no lo he vuelto a jugar desde... Con la última actualización del Nitro Fuel, vamos. Pero el modo historia... A lo mejor se podría hacer. Puede ser un Speedrun rapidillo. Metroid. No he jugado a ningún Metroid. No tuve la Super Nintendo, tenerlo en cuenta. ¿Por qué me odias la Kitu ahora? Entonces... No tuve yo la Super Nintendo. Solamente jugué a los juegos de la Super Nintendo que tenían amigos y vecinos y cosas por el estilo. La Super Metroid no la jugué realmente nunca. No soy fan de los Metroid porque nunca la jugué en su época. Realmente la Super Nintendo lo más que jugué fue Mario. Mario Kart. Mario World. Y bueno, los tres Marios clásicos de la NES que estaban en el All Star. Pero de Super Nintendo realmente no jugué tanto. Tanto porque como ya digo, no la tuve yo. Tío, qué mal hago la bomba últimamente. Mario World vendrá eventualmente porque ya dije que lo iba a hacer. Después de Mario 3 dije que iba a hacer Mario World. Hace ya tiempo. Y definitivamente haré Mario World en algún momento. Porque en mi opinión es el mejor Mario en 2D. Fácil. A alguna gente le gusta más el Mario 3, a alguna gente le gusta más el Mario World. A mí me gusta más el Mario World. Me parece, me gustó más. Tenía más cosas. Lo que pasa es que me apeteció hacer Mario en 3D por el motivo de que, como ya digo, hay muchos mods del Mario 64. Y después de hacer el Mario 64 digo, joder, podría hacer un speedrun de 16 estrellas que es corto de hacer. Pero sí, corto de hacer. Por Dios lo que se ha alargado el corto de hacer. Así que definitivamente haré Mario World en algún momento, pero sin prisa. No prometo ni que vaya a ser este propio año. Si veo que no tengo nada que hacer. Te tiene que apetecer también. Los juegos de plataformas me tienen que apetecer para que los juegue. Me gustan. Pero me tiene que, ya digo, tengo que estar en esa mentalidad de querer jugar a un plataformas. No puedo hablar. Estoy haciendo un skip. Menos mal. Ahora sí. Literalmente no puedo hablar cuando hago canonless. Es imposible. Paper Mario. Paper Mario. La verdad es que quería haber hecho Paper Mario. El del 64. Hace tiempo también ya, pero nunca lo llegué a hacer. Pero luego a lo mejor lo haré. Paper Mario está definitivamente en la lista de... Puede que algún día, puede que esté haciendo la estrella que no toca. Pero no pasa nada porque luego haré la estrella que toca. No consigo ni siquiera hacer la ruta. Siempre igual de forma consistente. ¿Cómo puedo intentar hacer los trucos de forma consistente? Por favor. Pero sí, no sé qué estaba diciendo. La verdad es que me he despistado en cuanto he recordado que estoy haciendo la ruta de forma incorrecta. Los Mario RPG que faltan. Faltan bastantes porque está el Paper Mario. Está el Paper Mario... El de la Gamecube. Thousand Year's Door. También... A ver, el Mario y Luigi. El viaje al centro de Bowser. También lo haré. También, eventualmente. No tengo prisa. Desde que... Ya digo, cuando la Nintendo se puso... Cuando sacó el... He dejado de hacer durante bastante tiempo cosas de Nintendo. Porque cuando sacó Nintendo... Cuando la lió parda y empezó a borrar vídeos de la gente. Y mandar reclamaciones de copyright a casco porro. Cuando casualmente... Empezó, ya digo, a mandar reclamaciones a los que hizo Mario. Y cosas por el estilo. Justo antes de que saliera su Mario Editor de Niveles, pues... Dije, Nintendo... Te puedes ir un poquito a la mierda. Así, entre nosotros. Ah, no. No triple salto. Y ahora estoy volviendo a jugar alguno. Entonces, sin prisa. De todas formas, no es ninguna prioridad para mí. En el futuro de sin prisa. O sea... F-0 también podría ser. La verdad es que... Jugué a los F-0... A casi todos. Si no a todos. Bueno, claro. El de recreativas no. Jugué al F-0X. Jugué al F-0... No. ¿Sabéis cuál? Jugué al de la Game Boy Advance. Pero no jugué... He vuelto a intentar hacerte arriba. No sé por qué. Voy a volver a perder tiempo. En One Fortress. Maldición. Jugué... Al F-0 de la Game Boy Advance. Curiosamente. Pero nunca jugué al de la Super Nintendo. Porque, de nuevo, ya digo... La Super Nintendo no la tuve. Pero al resto de F-0 sí que lo jugué. Hemos ganado tiempo aquí. ¿Cómo demonios se gana tiempo en One Fortress? Por favor, qué triste. Hoy han sido también One Fortress malísimos. Eh... Antes de hacer viaje al centro de Bowser... Posiblemente haga Paper Mario. Es un agujero... Importante que no hicimos. ¿Tienes pensado hacer Super Mario Galaxy? No he jugado... A ninguno de los Super Mario Galaxy. Los vi... No me convencieron los Super Mario Galaxy. Creo que ya lo he dicho alguna vez. Ah... Definitivamente... Bueno, no sé si cuándo he jugado al Mario 64, pero... Muchas veces... Lo he comentado. Pero lo volveré a comentar ahora. Aunque creo que es evidente. Aunque creo que puede que sí que lo haya mencionado durante el playthrough de Mario 64. Los... Mis Mario favoritos, ¿vale? O sea... Distinguiendo dos dimensiones, tres dimensiones, ¿vale? Los Marios en 3D. Eh... Sobre todo es por el tema de la movilidad. Y por eso estoy haciendo, ya digo, este speedrun y todo el rollo. Eh... Super Mario Galaxy... No me convencía la movilidad del... O sea, Super Mario... Sunshin, perdón. No me convencía mucho la movilidad del personaje con... El tema del... Jackpack y todo el rollo. Me parecía como que cuando te lo quitaban el Jackpack... Tío, ¿dónde estaba mi split? Le he dado al botón, lo juro. Eh... Cuando te quitan el Jackpack en las fases estas especiales... Es como que... Flota mucho el personaje. Se mueve como un poco raro. Comparado con el Mario 64. Que es el que, digamos... Puso las bases. Super Mario Galaxy... No me gustaba el diseño de los mundos. Porque era demasiado inconexo todo. Y no lo llegué a comprar, no lo llegué a jugar yo por mi cuenta. Lo vi jugar... Gente que conocía lo tenía y todo eso. Pero a mí no me... No... No me dijo nada el Super Mario Galaxy. Sunshin, de todas formas... El diseño de niveles no estaba mal. Aunque era raro, porque toda la temática era la misma. Cosa de playa, pero bueno. No me disgustó. Aunque las monedas azules no las conseguí todas. Ni las voy a conseguir jamás. No me parece una... Recompensa suficientemente buena como para estar buscando los niveles de forma aleatoria. No he cambiado la cámara para ver donde estaban los Goombas. Casi la lío. Bueno, casi la lío antes también. Entonces Super Mario Galaxy no me super convenció. Ni Galaxy 2. Pero bueno, Galaxy 2 era básicamente el 1. Pero con Yoshi. Que eso siempre es una ventaja. Pero era básicamente Galaxy 1 otra vez. Y el Super Mario Odyssey... El diseño de los niveles mejor. Más conexo a lo mejor que... Un poco como a los Super Mario 64. Más coherente, digamos. Más... Ya digo, que no hay planetoides por ahí volando de forma aleatoria. Sin mucho sentido. Pero en ese caso... Y la movilidad... Vale. Aunque no sé si lo de la gorra me cago en mi vida. ¡Wiii! Esto no lo haces en el Odyssey, ya que no. Eh... Creo que da tiempo a reiniciar una vez más. Eso ha sido raro. Eh... ¿Qué estaba diciendo? El Super Mario Galaxy. Demasiado inconexo. Super Mario Odyssey. Le pegas una pata a una piedra. Toma una luna. Le pegas no sé qué. Toma otra luna. Demasiadas pocas... Estrellas. O lunas en este caso. 1, 2 y 3. Que tengan sentido. En Mario 64 cada estrella es una pequeña historia. O sea, hay algunas que son un poco... Que son un poco aleatorias, ¿vale? No os voy a mentir. Y en todos los niveles hay que coger 7 monedas rojas, pero... Hay que hacer algo para conseguir las estrellas. En Odyssey... Eh, mira. Una luna por aquí, otra por aquí, ya está. Solamente hay como una luna o dos importantes en cada nivel. En la que realmente tengas que superar el nivel. Entonces... No me gustó. No me convenció tampoco. Dicho eso... Está claro entonces... Y viendo que estamos haciendo un speedrun de esto... Y le estoy dedicando más horas de las necesarias... ¿Cuál es mi Mario favorito en 3D? Efectivamente. A Hat in Time. Vamos, no hay ni punto de comparación, maldita sea. No hay color. 100 veces. 100 millones de veces a Hat in Time, por favor. ¿Me tomas el pelo? Tiene todo lo mejor de todos los Marios. ¡Ey! Buen laquitú. Pero en segundo lugar, Marios 64. Ahora, me va a dejar de gustar... Si Bowser me la sigue liando. ¿Y qué estoy haciendo con la cámara? ¡Uy! ¡Bomba, bomba! Creo que estoy haciendo mal el ángulo después del salto. ¡Hala! No me quites visibilidad, por favor. Hat in Time no... O sea, está claro que es Hat in Time, por favor. ¿Me tomas el pelo? 100.000 veces. Vamos. Pero cero dudas. Literalmente. El primer día. No recuerdo si me pasé Hat in Time en un solo día. Imagino que no. Pero, literalmente, lo primero que hice después de pasarme el Hat in Time por primera vez fue crear una nueva partida y volvérmelo a pasar. Es así de bueno, maldición. Los DLCs, honestamente, los tomas o los dejas. Pero el juego va a ser escojonudo. Aunque bueno, los DLCs es más Hat in Time, así que por qué no. Pero bueno, lo hice al 100% y hice otra partida y lo volví a hacer al 100%. Y después... Se lo enseñé a un amigo y lo volví a hacer... No al 100%, pero unos cuantos niveles. Y después hice la serie en YouTube. En Twitch. Pero vamos. ¿Me he pasado ese juego 4 o 5 veces al 100% mínimo? Nunca hago eso. Ah, tío, ¿por qué haces la media vuelta? ¿Me tomas el pelo? Mario, por favor, ¿por qué estamos perdiendo tiempo en One Fortress siempre? Hoy no estamos. Hoy no estamos. Eh... ¿Qué opinas de los brezos de Wild? De nuevo. Zelda no es lo mío. Lo puedo comprender, pero no es, ya digo, mi prioridad. No es mi juego más favorito de todo el universo, como todo el resto de la humanidad, aparentemente. Y si dices que no es tu juego favorito del universo, te pegan por la calle. Y juegos de mundo abierto no me gustan. Así que tú me dirás. ¿Qué opinas de los brezos de Wild? Aparte, las mazmorras son descafeinadas en ese juego. A mí no me tomes el pelo. Solo hay 4 mazmorras y son una mierda las 4. La aproximación a las mazmorras sí que mola. Eso sí que te lo voy a... Eso sí que te lo otorgo. La parte de antes de la mazmorra mola, pero la mazmorra en sí misma no. Y las pruebecitas no me gustan. Entonces, el juego es básicamente... A ver, hay más NPCs en el mundo en Fallout, que es un juego posapocalíptico, aunque técnicamente Brazos de Wild también lo es. No vale. Esta era de prueba también. Esta era de prueba también. Era de prueba. Quiero hacer una partida más completa. Me gustaría. Pero ya no sé qué decirte. Me tengo que pensar todavía qué botón tengo que darle para reiniciar el split, por favor. A estas alturas de la película. 1, 2 y 3. En otras palabras, Hatting Time bueno. Mario regular, Zelda mal. Eso es todo. No, o sea, me da igual, pero vamos. Los Zeldas me gustaron los de la Nintendo 64 y como ya digo, tampoco me superapasionaron. ¡Hombre, me miento! Mejor haz más el mejor, sin duda. Pero después, ¿sabéis cuál la es? El Twilight Princess, tío. Y el Twilight Princess yo creo que a la gente le tiene menos respeto del que se merece. El Twilight Princess, después de Majora's Mask, fue el que mejor mundo creó, yo creo. Breath of the Wild no tiene ese mundo. Tiene un par de ciudades tristes, porque ya digo, post-apocalipsis o lo que sea. Y pocos NPCs. Me gusta la interacción con los NPCs, que los NPCs hagan cosas distintas, tengan vida, tengan personalidad, cosa que en Breath of the Wild pues no. Y como ya digo, lo que pasa es que no me gustan... ¿Qué estoy haciendo? Esta es la buena. No me gustan los juegos de... mundo abierto realmente. Casi ningún juego... Decirme algún juego que haya mejorado y que no haya hecho otras cosas mejor. Que sea mejor por ser de mundo abierto. Es que no me gustan los juegos de mundo abierto, es... Tiene el mismo contenido que un juego que no es de mundo abierto, pero tienes que andar más para llegar hasta el contenido. A lo mejor te puede gustar perderte en un mapeado abierto y todo el rollo, pero no soy yo esa persona. Siento que... las cosas estén más concentradas es mejor. Llegas a la parte interesante antes. Que no, mira, pues ahora tienes que pegarte un pateo para allá. Por lo menos en Skyrim, por lo menos en Fallout pueden ocurrir eventos aleatorios mientras estás en el mapa del mundo, pero en Brezos the Wild no. Y ahora todos los juegos parece que están haciendo juegos de mundo abierto porque lo hizo Brezos the Wild y parece que ha inventado el mundo abierto Brezos the Wild de repente, ¿sabes? ¡Ah! ¿Por qué no consigo hacer la quito nunca ahora? Da igual. Grand Theft Auto. Bueno, sí, Grand Theft Auto es mundo abierto, ciertamente. Pero de nuevo, Grand Theft Auto al único que he jugado realmente de haber poseído y haberlo jugado es al GTA V. Y me he pasado la historia. La historia es cojonuda, por cierto. Y no lo he vuelto a jugar. Porque el propio mundo abierto por mundo abierto y hacer el Monger en el mundo abierto para mí pierde el atractivo muy rápido. La historia del GTA me gustó. Pero ya está, eso es todo. el mundo abierto del GTA. Adiós, modo lento de la bomba. Nada, le di demasiado pronto, creo. No sé, no me gustan los juegos de mundo abierto denunciarme. San Andreas tiene una gran historia, es que no jugué... De nuevo, la Play 2 la tuve muy tarde en el ciclo de vida de la Play 2. Entonces no tuve el GTA San Andreas. Tampoco me llamaban su ver la atención. Jugué al San Andreas por... hola, 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 hola. Ok, ya estamos ahora. Interesantemente, hace dos semanas o cuando fuera, con Marés 64 se empezó a petar la gráfica y entonces se vio mal el vídeo resultante y todo el rollo se empezó a laguear, hoy se ha petado directamente, por completo, el Open Broadcaster. Lo cual es interesante. Solucionamos lo de la gráfica, así que por suerte ya no se laguea el vídeo, pero, como hoy, ha craseado, o sea, el Open Broadcaster ha dicho, me muero, hasta aquí hemos llegado. No sé qué va a ocurrir con el vídeo resultante, luego lo subiré a YouTube, si se puede, debería poderse, pero Mario está maldito. Vamos a hacer una partida más, pero ya lo dejamos y ya pasaremos a otra cosa, como ya digo. Aún se puede optimizar mucho más la partida del número 64, ya está empezando a pillarle toque a las cosas, que lástima, pero claro que si no borro la partida, tenía ya cogida una estrella, claro. Ahora sí. Vamos para allá. Una última partida, siempre y cuando no se vuelva a petar. Como se vuelva a petar, ya lo dejamos por imposible, Mario está maldito, no nos deja jugar Miyamoto. Y eso es todo. Pero, bueno. Nada más. Después, no sé de qué estábamos hablando, antes de que todo se fuera a la porra, pero lo único que espero es que no se haya corrompido el vídeo debido a que se haya fastidio al programa, ya veremos. No hay forma de saberlo hasta esta noche, es lo peor que puede pasar. También, bueno, voy a ir anunciando que mañana no va a haber live stream, porque... Hombre, no, técnicamente podría hacer live stream de Vampire Survivor o algo así, pero en Disgaea 2 no hemos farmeado todo lo que tenía que farmear ni de coña, así que... Démosle algo de tiempo a ese prospecto. Ya veremos lo que haré mañana. Y que los juegos de mundo abierto son malos en general y a nadie deberían gustarles y todas las opiniones son erróneas salvo la mía. Es básicamente lo que quería decir con ello. Y si os pica, os rascáis. También tengo que hacer el Crash Bandicoot 4, macho, lo tengo que comprar desde Dios sabe cuánto. Y cosas así. Tengo muchos juegos para hacer y luego... Me dedico a seguir haciendo Speedrun de Mario 64 que no llegaba a ninguna parte. ¡Ah, Dios mío, bomba! Vamos a llevarnos bien, que esta es la última, ni de coña. ¡Ah, GTA! Ya digo, no jugué mucho a los GTA porque ya digo, la PlayStation 2 la tuve tarde. Y la verdad es que la tuve ¿para qué? Para jugar unos cuantos Samurai Warriors y poco más. Yo no... No tuve la PlayStation 2, así que los GTA no los jugué. Sí los jugué, pero en casa de un amigo, porque se podía jugar en dobles en el San Andreas. Pero en ese caso yo no vi la historia. Así que eso fue lo contrario. Al GTA V he jugado a la historia, no al juego de... ¡Eh, vamos a hacer el tonto por la ciudad! Y a los otros no vi la historia, así que... No puedo comentar de la historia de los GTAs antiguos, que no sé por qué salió el tema, pero vale. ¿Jugarás al Crash Bandicoot en Play 4, Xbox Series X o PC? ¿Pero qué clase de preguntas son esas? ¿Desde cuándo si algo está en PC? No lo juego en PC, por favor. Es la plataforma... Definitiva. ¿Para qué jugar algo en consola si está en PC? ¡Salta! Sobre todo ya por un tema de... De conservar los juegos. De poseer tus juegos. Cuando juegas a los juegos en consola... Cuando la consola se va a la mierda inevitablemente y sale otra nueva... ¿Qué? ¿Te los comes? Ya que... Salvo que tengas que conservar las miles de consolas ahí en tu casa ocupando espacio. Ups, entra en el nivel. Siempre prefiero PC y siempre prefiero digital. La gente casi siempre, macho, compra los juegos en edición física y digo, macho... No lo entiendo, aunque sí lo entiendo. Entiendo que luego los puedas revender, pero es la única ventaja que le veo a tener los juegos en edición física. Tener cosas ocupando espacio... Para mí perdió el atractivo hace tiempo ya. Cosas ahí que cojan polvo... Prefiero no tenerlas. Prefiero tenerlas en mis... Datos, en mis discos duros o en internet y poderlos bajar cuando quieras y ya está. Yo, la verdad es que... Fui jugador de PC desde bien temprano. Porque antes de la Nintendo 64, que como ya mencioné en la... En el playthrough que hicimos... ¿Qué estoy haciendo? Yo tenía ordenador antes que Nintendo 64, entonces jugué a juegos de ordenador. No a muchos... Pero... Esa plataforma antes estaba más cerca. La han alejado ahora. Miyamoto, ¿por qué? ¿Por qué estamos fallando? One Fortress hoy también. Eh... No voy a reiniciar. Esta partida va a ser... El testamento de... Por Dios, no sé hacer las cosas de forma consistente. Y ese es el problema básico. Oh, pero he aterrizado bien. Nada sale nunca igual. Pero sí, yo jugaba antes en PC que a cualquier otra cosa. Luego... Como ya digo... Conocidos y todo eso, tenían la Super Nintendo, la Mega Drive. Pero yo realmente... PC. De toda la vida de Dios. Y... Y... Luego, aunque tuve consolas... Siempre he tenido el PC ahí. Y es mi forma. Y por eso ya digo... Enseguida... No me costó mucho decir... Pues, ¿sabes qué? No me importa no tener los juegos físicos o no. De hecho... En las consolas de nueva generación, si algún día me los acabo comprando... Compraré la edición digital. No le veo yo mucho sentido a la edición física. Si por lo menos siguiera comprando y vendiendo los juegos, pero... Prefiero tenerlos almacenados en el disco duro y no usarlos jamás. Eso es mucho mejor. De todas formas, compraría la Play 5 edición digital porque la otra es fea de cojones. O sea... Que haya olvidado lo que estaba haciendo no quiere decir que de todas formas la PlayStation 5 normal no sea fea de cojones. Pero cuando dije que no iba a reiniciar era mentira. Porque yo no sé qué estoy haciendo ahora mismo. Parece que está embarazada. Es raro. La Play 5 está no digital solo. Pero vale, sí. Una, dos y... No, no, reinicia. Una, dos y tres. Esta sí que es la última, de verdad, lo juro. ¿Prefieres la equipos seres X o la S? ¿Sabes qué? A lo mejor la S incluso. No tengo ningún monitor de 4K, aunque a lo mejor ya va siendo hora comprarse una tele de 4K o algo. Pero no... No lo veo muy importante ahora mismo. También, no sé si me voy a comprarla. Aunque la Xbox, el Game Pass, siempre es tentador porque es una buena oferta. Y PlayStation, como triunfó con la Play 4, se ha dormido en los laureles muchísimo. Y por dormirse en los laureles, quiero decir, intencionadamente no está sacando buenas ofertas. Porque, ¿qué más da? Si es la líder. Es lo que le pasó con la Play 2 y la Play 3 cuando salió y se pegó el batacazo. Pero como nadie aprende de nada nunca... ¿Algún juego de Sony que te interese? A ver, define juego de Sony. Los Crash Bandicoot me interesan, los Spyro ya jugué a estos, estaban bien. Es que, ¿qué es un juego de Sony? A estas alturas. Además, voy a empezar a sacar los juegos en PC. Aunque, también te voy a decir... Last of Us no jugué al primero. Me da un poco igual. Juegos así cinemáticos tampoco son súper lo que más me atrae. Pero también te voy a decir... El GTA V me gustó y técnicamente la historia es más o menos sistemática. El... Red Dead Redemption definitivamente, los dos. Así que a lo mejor sí me podría interesar, pero... Los Uncharted... Cuando salió me parecía un poco estilo Uncharted. Mucho vídeo, poca jugabilidad. Suelo ser un jugador más mecánico que no de historia. Depende del caso, claro. Si es un RPG, por supuesto que me interesa la historia. ¿Por qué no saltas, Mario? ¿Cómo lo he atravesado? ¿Qué está pasando hoy? Kingdom Hearts... Anda, hombre, ves, te saca tu Disney de Final Fantasy, por favor. No, de todas formas, tampoco soy de Final Fantasy. O sea que... No, pero Kingdom Hearts es una fumada japonesa estilo Nomura. O sea que también hay cero posibilidades de que acabe jugando a ninguno, vamos. Y el protagonista es el protagonista anime más genérico jamás visto en la historia, vamos. Es... No me atrae nada en absoluto. También te digo, Disney moderno me da igual. Disney cuando molaba es cuando hacía vídeos súper violentos de Goofy. Peleándose entre ellos. Los dibujos de Goofy, pero los viejos. Eso eran los que molaban. Ese es mi Goofy de verdad. Eh, ¿por qué no saltas? Ahora. Ahora también te voy a decir. RPG es, me gusta la historia, pero... Si no tiene buenas mecánicas, tampoco. Porque Mario RPG, por supuesto. Los Persona, porque ya digo, no son puro, puro RPG. Cuando juego a un RPG puro no me gusta. Los Final Fantasy, los normales, sin contar el remake. No he... No he completado ninguno, jamás. Tienen que tener algo. Alguna mecánica o algo así rara para que me guste un RPG. Un RPG puro no es lo mío tampoco. Pero fallar esta estrella sí que es lo mío. ¿Por qué? One Fortress se está revelando hoy. ¿Qué te hemos hecho otra vez, One Fortress? Tío, aquí es ganar tiempo, no perderlo. Esta vez vamos a subir arriba a la primera. Ya lo verás, ¿no? No voy a subir... ¿Sabes qué? Voy a hacer el triple salto. No me sale el salto lateral ahora tampoco. Pero por qué no consegu... One Fortress la he olvidado, la he borrado de la memoria, tío. A lo mejor... Oye, si he aprendido a hacer Bowser 1... Lo cambio. Prefiero saber hacer Bowser 1 que no saber hacer One Fortress. Dame la estrella... Ah, casi. Metal Gears. También, de nuevo. No tuve PlayStation 1, no llegué a jugar a los Metal Gear en su época, también te voy a decir. Viendo la cantidad de texto que tienen y el Culebron que se montan, creo que esquiva una bala. Me parece que es un juego que se toma un poco demasiado en serio a sí mismo. Tampoco es mi estilo. Nah, esto no va a ser un triple salto, Dios mío. ¿A dónde vas? Au. Ya, no tenemos prisa. Aún nos quedan mejoras en Bowser que hacer. Aún podría ser una buena partida. Intenté hacer el Metal Gear 3, eso es verdad, pero es que... Es que no le vi el atractivo sexual. ¿Búho? ¿No saltémonos al búho? Por Dios, estaba a punto de saltarme al búho otra vez. A quien le guste, bien por él. Me temo que no... Las fumadas de Kojima también son demasiado para mí. El búho me lo ha hecho. ¡Oh! ¡No! Pringao, jódete. Esta vez he ganado yo por accidente, búho. Chúpate esa. Eh, nieve. Madre mía, ¿tengo que recordar la ruta? ¿Qué hace? ¿Qué es un castillo? Movimiento, no saber yo. Voy directo a la chimenea de la nieve, lo tengo claro. Yo no sé por qué. Ahora me he quedado atascado en el primer nivel y en el segundo. Kojima lo que pasa es que es un... Es un director de estos de cine de autor. Pero en videojuegos. Entonces... No llevo suficientes jerseys de cuello vuelto como para... Poder mentiros a todos y decir que me interesa mucho la historia de sus juegos y que es todo muy profundo. Entonces, ya digo. De todas formas, también. Mecánicamente el juego tampoco me interesa especialmente. Y como ya digo, si lo hubiera jugado en su época, a lo mejor. Pero luego, como ya no tuve la Play 1, llegué tarde a la historia de mi PCM que no. Uy, casi la cago ahí. Ok, vale. Para empezar, no está mal. ¿Cómo es posible que ahora sepa hacer esta estrella cuanto antes, no? Y se me ha olvidado hacer otras estrellas más sencillas. De los Mother no hablamos en este... En esta casa. ¿Pero puede? Bowser, volvemos a vernos. ¿Cómo te va? Hace tiempo. Hace tiempo. Me he tirado mucho tiempo en otros niveles haciendo el mono. Oye, por otro, si veis que es el lagué a decirlo. Aunque bueno, supongo que me daré cuenta también porque lo de antes ha sido extraño. Nota mental, mira cuando vayas a coger esa moneda, que es la que más veces muero. Que me he puesto a mirar al temporizador. ¿Por qué hago saltos largos aquí con los problemas que nos ha dado antes? Que es lo peor que puede pasar. Uy, casi bioterapia de electroshock. Cámara loca, no. Cámara loca, no. Vamos a hacer este salto desde arriba, no por nada. Creo que podía haber llegado, pero vamos a no jugárnosla. Me sigue dando mucho miedo todo lo que hay que hacer aquí. ¡Salta! Esto ya lo he vivido. Mirar. No puedo hacer Bowser, es imposible. No, lo he hecho dos veces y con eso ya es suficiente. ¿Volverá a ver Mario a lo mejor 64 alguna vez? Siempre y cuando practique Bowser yo por mi cuenta. No es una garantía. No... No lo... No apostéis por ello, pero... ¿Quién sabe? Creo que me voy a conformar con 24... ¿Cuánto ha sido? 24-13, no está mal. Puedo hacer un 22. Seguro que puedo hacer un 22. Pero la teoría y la práctica... Hay un Bowser en medio que se interpone. Así que... ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro vuelve. Pero voy a pasar a hacer otras cosas porque si no... Ya he hecho demasiado Mario. En mi opinión. No me gusta quedarme atascado. Sobre todo haciendo todo el rato lo mismo. Así que la cosa de hacer speedruns creo que no es para mí. Porque... Soy un poco impaciente. Sobre todo cuando estoy haciendo un live stream. Es como... Tío, ¿voy a hacer de verdad lo mismo otra vez? Me sienta como mal decir... Joder, no estoy progresando. No estoy haciendo cosas distintas. Pero claro, en ese caso... Sigo fallando en lo mismo. Y siempre repito. Y me sigo sintiendo mal. Y no llegamos a ninguna parte. Así que esto es todo por ahora. ¿Quién sabe si practicaré? Pero... Queda hecho. Sé que puedo hacer menos... Sé que puedo hacer menos que 24 minutos. De sobra. Más que de sobra. Si no hago cosas como no saltar ahí. O no morirme en Bowser 2. Aprender a lanzar a Bowser. Algo es algo. Algo es algo. No está mal. Pero... También con los speedruns... Al principio los recortes de tiempo son muchos. Luego ya son cada vez menos. De todas formas... Siento que no he hecho un speedrun con todos los trucos que sé que puedo hacer. Hechos en la misma partida. Lo cual es una lástima. Por eso puede que algún día lo vuelva a hacer. Para completar... La espinita de esa clavada. Pero... No estoy avanzando. No estoy avanzando nada. Lo dejaré aquí. Por lo menos... Decido yo cuando terminar el live stream. En lugar de que se corte el programa. Y... Mañana no sé si haremos live stream. Pero... Puede. Ya veremos. También... Volveremos a hacer otras cosas. Pokémon... Quiero volverlo a hacer. Definitivamente. Pero es que... Se estaba volviendo un poquito cansino. Porque... Se estaba empezando a tomar un poco en serio también. Pero... Quiero terminarlo. Y algo más a hacer también en mundos distorsionados. Pero bueno. Pronto. Nos vemos. Se acabó. Hasta... Posiblemente pasado mañana. Puede que mañana. Pero ya veremos. Adiós. Rabioli.